No planeé pensar en ti, al despertar, volví a sentir tu presencia junto a mí, en la ilusión que estás aquí. Yo quiero pensar que me va a pasar, pero yo te voy a recordar. No quiero que dices que te denigas, pero quiero verte una vez más. Hey, ¿dónde estás? Yo te quiero aquí, no paro de pensar en ti. Hey, ¿dónde estás? Yo te quiero aquí, no paro de pensar en ti. Le dije la verdad y comienzo a sentir tantas ganas de repetir. Pedir disculpa a mi inocencia, no sé si siento de extrañarte, es una ciencia. Pero sentí tu presencia cuando estaba en ausencia. Quizá te adueñaste de mi conciencia, quizá fue mi error dejar que te fuera y estas son las consecuencias. Ahora es diferente, tú estás en mi mente, no sé si es la tuya. Quizá yo esté, quizá no esté, no sé que esto concluya. Voy a darle tiempo al tiempo y que todo fluya. Si toda la que se fue, no vuelve si nunca fue tuya. ¿Dónde estás? Yo te quiero aquí, no paro de pensar en ti. Le dije la verdad y comienzo a sentir tantas ganas de repetir. ¿Dónde estás? Yo te quiero aquí, no paro de pensar en ti. Le dije la verdad y comienzo a sentir tantas ganas de repetir. Cómo va, cómo estás, contigo yo me voy. Subiste lo que ha hecho, sale tu hombro No te estás, yo te quiero aquí No paro de pensar en ti Baby, la verdad, tú me haces sentir Tantas horas sin repetir Baby, la verdad, tú me haces sentir Tantas horas sin repetir Aquí estamos produciendo Tú supiste como es H-T-A-P D-D-J aquí en Mario F-F-F-F-F F-F-F F-F-F Una bella como es F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F